Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Apatzingán. Si alguien se conecta, hágame el favor de decirme si se ve y se escucha. Ahora, ayer se me olvidó, bueno, el viernes se me olvidó decir que el sábado no iba a transmitir hasta hoy. El tema de hoy son las mentiras de los debates y de las campañas de los candidatos. ¿Por qué les digo que son puras mentiras? Porque una cosa es decir lo que uno desea o piensa hacer. Bueno, primero comienzan en unas críticas, unas críticas hacia los contrarios. Y no dan datos de ninguna clase. Se atacan unos a otros. Como este debate que hubo de la Clara, del Taboada y del Chestoriski. El Chestoriski, pues, no habló de nada. La Clara ya hasta quiere que crezca la burguesía en la Ciudad de México. Y Taboada, pues, se defendió del cártel inmobiliario de que lo acusan. Pero todo eso no tiene ninguna significación para la ciudad, para la Ciudad de México. ¿Cuáles son los problemas de la Ciudad de México? Bueno, el primero es el agua. Yo creo que en todas partes el principal problema que va a haber este año antes de que llueva es el agua. El agua está escasísima porque no llovió. El año pasado fue un año seco. Bueno, miren, háganme el favor, los que están este conectados, de decirme si se ve y se escucha. Bueno. Otro problema de la Ciudad de México es que los pozos de agua están controlados por los criminales. Los criminales son los que controlan los pozos de agua. Por lo tanto, va a haber una opresión de parte de los criminales para dar agua. Entonces, allí tienen un negocio gigantesco. Porque el agua, José Luis Amezco, así se escucha, padre, muy bien. Porque el agua que necesita la Ciudad de México es mucha. Y por el Kutzamala ya está muy asolvado el río o el canal o el conducto o el ducto, como le quieran ustedes decir. Y los ríos limpios ya se acabaron. Y el agua sucia y la de la lluvia no se separa. Por lo tanto, la Ciudad de México, dentro de dos meses, va a tener un problema muy grave del agua. Y naturalmente que en otros lugares, pues también. El problema de la criminalidad, de la economía criminal, pues también es un tema muy delicado. Porque los criminales, pues ellos no quieren que se sepa que tienen actividades que oprimen a la ciudadanía. Bueno. La seguridad. La seguridad está muy acabada. Y también la economía que está mal ocasiona el raterismo, el robo. Y estaban muchas colonias de las partes más alejadas del centro en las ciudades, pobladas de raterillos, que son drogadictos, que son flojos, inútiles y que viven robando a los demás. Y que además aprovechan la oportunidad, se queda una puerta abierta, ven un ventilador y se lo llevan. Entonces la gente siempre está desconfiada y no puede cometer un error en su vivienda de no cerrar una puerta, porque entonces la dejan sin nada. Bueno, eso pasa por acá, no sé si pasa allá en donde ustedes vivan, que hay tanto raterillo y tanto raterismo, que ya hay una desconfianza para vivir, para convivir. La ciudad de México tiene mucha inseguridad porque no hay policías adecuados, aunque el Harburg parece que los había disciplinado y que tenía una policía más o menos. Pero bueno, dejemos las policías, pero no dan un resultado para todas partes. En algunos lugares sí hay buenos policías y en la mayoría policías inútiles. Bueno, entonces también allí es otro de los problemas. El problema del agua, el problema de la inseguridad, el problema de los narcos y de los del crimen organizado. Que ya muchos no son narcos, son nada más el crimen organizado y el crimen desorganizado. Lo de la seguridad es muy serio, porque la seguridad la debería de dar el gobierno. Los gobiernos. Pero ya sabemos nosotros que en los municipios es imposible que los policías sean lo que son, salvo creo que en dos municipios de todo el país. Uno en Monterrey o en Nuevo León, el otro no me acuerdo dónde. Solo dos municipios en el país, bueno, creo que el de Mérida. Solo dos municipios en todo el país pueden dar seguridad a sus habitantes. Todos los demás policías, pues nada más son de adorno para cositas muy leves, para pequeñeces. Y luego, cuando las policías están coludidas con los narcos y con los criminales, pues vean ustedes lo que está ocurriendo en Guerrero. Vuelvo a repetir, Guerrero no tiene un estado de derecho. Por lo tanto, allí cada quien rásquese con sus uñas. Y ese rásquese con sus uñas es constituir defensas, autodefensas con niños, con adolescentes, con jóvenes. Y desde pequeñitos, en lugar de que estén en la escuela, los niños de seis, siete y ocho años están marchando con su fusil de juguete, de madera. Pero se están preparando para una guerra. Y como ya sabemos aún lo de Ayotzinapa, este último que asesinaron a un muchacho, pues fueron los mismos policías y cuando atraparon a los policías, no los acusaron y además dejaron ir a uno y a los otros los dejaron libres, eran tres. Y ahora quieren reaprender a los que dejaron libres y al que le echan la culpa que mató al muchacho. Ese ya se peló, ya desapareció, ya no, nadie lo volverá a ver, ni vivo, ni muerto. Porque más vale un muerto que un vivo. En el sentido de que los muertos ya no hablan. Bueno, estamos nosotros también a nivel aquí, pues, de este lugar, de la región, con altos actos criminales. Voy a empezar por algunos. Allá para Tumbiscatío, en Las Cruces y en otros, pues, ranchitos de ese municipio, han asesinado a muchas personas. Todo el municipio de Tumbiscatío, de Apatzingán y demás colindantes son cementerios clandestinos que no se han querido investigar porque el día que se investiguen, que se excaven esos cementerios, se encontrarán miles de muertos, miles, no cientos, miles. Porque aquí son miles los desaparecidos y entonces están en algún lugar de la tierra michoacana. También la violencia está, pues, en La Ruana, como ustedes ya saben. Pero también se va extendiendo a otros lugares como Zahuayo, Jiquilpan, La Barca. Y entre esos espacios, entre esas carreteras, pues, está un lugar que se llama Cumoatillo y San Pedro Caro. Son de la Ciénaga, o Ciénaga, como le quieran ustedes decir. ¿Qué es la Ciénaga? Era un lago grande que se secó, pero todo el zacate, todas las hierbas que tenía, acá se llama tule y otros, todos esos se fueron poco a poco quedando como sedimentos y esos sedimentos se fueron compactando hasta quedar como un colchón gigantesco de abono. De tal manera que si le prendían en una parcela el zacate de fuera y si se prendía ese cúmulo de abono se quemaba por abajo, se iba quemando todas las plantas que estaban ahí compactadas, secas, por supuesto, pero que cuando llovía y cuando se humedecían se volvían abono para las plantas que cultivan los campesinos y es una región muy fértil, normalmente fértil, no necesita de tantos abonos ni de cosas diferentes. Bueno, pues en aquellos lugares donde ya la riqueza es muy grande, pues ya llegaron los criminales hasta allá. Tengamos en cuenta que Cotija, Jiquilpan, Zaguayo y La Barca, bueno, La Barca ya está en Jalisco, pero allí están los límites entre Michoacán y Jalisco. Esos límites entre los dos estados hacen que también sea más fácil el tráfico de todo tipo de cosas porque entre un estado y otro no se llevan bien o yo no sé, no se coordinan y entonces es muy fácil pasar todo lo que ustedes gusten, drogas, armas, gente por esos lugares y que también son muy peligrosos, esos lugares entre La Barca. Bueno, y por ahí está La Piedad, Pencamillo y que esa carretera de La Barca también sale a La Piedad y de La Piedad acá a Cherán. Bueno, entonces está muy comunicado, Cherán está cerca de Morelia y también está cerca de Pátzcuaro y también está cerca de Zamora. Por lo tanto, toda esa carretera desde La Barca, La Piedad y Zamora, pero pues hay un lugar que se llama Puré, toda esa carretera y la de Zacapu que va a Iquiroga hacia Morelia y la que va a Pátzcuaro y a Morelia también y a Zamora. Todas esas carreteras facilitan el tráfico ilegal de todo lo que ustedes gusten. Pero lo importante no es eso, es el mal que hacen en las comunidades. Como les digo, ya llegaron a Kumuatillo quién sabe qué grupo. Bueno, me dirán que por qué hablo de Kumuatillo o Kumuatillo tan familiarmente porque fui apostolado a ese lugar. Es una parroquia chica, riquísima y hay unos ranchitos a la orilla de la Laguna de Chapala. Entonces, como la Magdalena, el Fortín. Y esos ranchitos son los que tienen mucho ganado y mucha agricultura, por lo que les digo, que está allí en la orilla del lago de la Laguna de Chapala y tienen agua suficiente para todo. Pues allí en esos lugares ya llegó la criminalidad y los van a atormentar. por el lado acá de Tumbiscatillo que les estaba diciendo, también ya están ahí peleándose y corriendo gente y haciendo la vida pesada a todos, a todas las personas. Y aquí mismo en Apatzingán últimamente han habido muchos asesinatos. El último que me di cuenta fue hace unos días, poquitos días, ya estaban llamando misa en una parroquia para muerto, ya le pregunté al sacerdote ¿es una viejita? ¿murió del COVID? ¿o COVID? Dijo, no, es un muchacho de 22 años de los que se andan enfrentando acá por el carambas que les decía, es decir, a la salida de Acahuato. Entonces ya tienen como 15 días mate y mate gente de esos grupos y unos son de Apatzingán y son católicos, por eso quieren misa y lo de las misas se va uno dando cuenta la cantidad y la gravedad de los asesinatos por otro lado me dirán y el gobernador Bedoya ¿qué hace? Negarlo todo es decir que todo está bien que no hay violencia que han disminuido las apariciones las extorsiones los asesinatos los feminicidios y todo tipo de cosas que todo está muy bien y que está en paz y por otro lado pues los políticos no tienen vergüenza el presidente municipal de Apatzingán José Luis Lucatero ya tiene dos periodos y ahora que va para diputado o senador y ya están buscando a quien poner en su lugar ahí en Apatzingán y como en estos tiempos también está relajado el gobierno más todavía van a matar más candidatos ya van como 30 candidatos solamente desde que empezó este año vamos a ponerlo de enero y febrero pero van a ir creciendo los candidatos bueno primero a unos los corren les dicen tú no puedes y si quieres pues atente bueno cuando ya le dicen eso por supuesto que dice esa persona pues yo me salgo la vida vale más que el dinero y la política a otros los han asesinado van como 37 así aquí más cercanamente también están matando periodistas como ese periodista de allá de la ciudad de Guadalajara pues es nada más un aviso para todos no solamente para él y el desorden que hay allá en Guerrero es otro aviso para todos los demás estados principalmente este de Michoacán Guerrero es el peor pero luego sigue Michoacán y después Colima por eso es muy importante que nos estemos preparando para la violencia la violencia política la violencia electoral y también que hagamos caso de lo que nos dicen nuestros obispos y los quieren descalificar pero no se puede esa propuesta que presentaron los obispos a la Shaumbam a la Xochitl y al borrachito de MC las hicieron esas propuestas a partir de una gran reunión de varios días en Puebla de todo todos los representantes de la pastoral social del país obispos sacerdotes religiosos y laicos entonces fue una gran reunión donde se tomaron primero pues cómo estaban los lugares es decir un examen de la realidad de los hechos pero como eran de toda la república pues de toda la república sacaron un consenso y luego pues lo plasmaron para pedir que se haga algo bueno entonces la Shaumbam pues no está de acuerdo porque entre todos los participantes en Puebla de esa reunión pues dijeron que el problema más grave de México es la inseguridad y ese es el problema más grave del país pero amigas y amigos luego les platicaré de algunas otras cosas pero miren esos debates dice que debates no sirven para nada sinceramente bueno está bien pues si a la gente le gusta oír mentiras y le gusta oír que se ataquen unos y otros y que los del MC se pongan como blancas palomitas o comedores de palomitas pues ellos sabrán pero acá nosotros tenemos que no meternos en política pero votar por quienes nos quieren o nos proponen por lo menos una esperanza Xochitl y compañía amigos y amigas voy a leer sus comentarios pido pues una disculpa porque el viernes se me olvidó decirles que iba a ir a una parroquia pues a celebrar misa bueno José Luis Amezcua si se escucha padre muchas gracias Antonia Espinosa López buenas noches padre Dios lo bendiga Rubén Robles si se ve y se escucha padre saludos desde California buenas noches buenas noches Iván Mora saludos a todos los que ven sus videos muchas gracias Iván Zayla buenas noches padre José Luis Clara Embrojada dijo puras mentiras en el debate si pues dijo puras mentiras es increíble además tenía una postura como de matrona burlona como si estuviera sentada en una hamaca y estuviera riéndose de los que estaban en derredor Francisco Fajardo saludos padre Dios lo cuide acá de modesto California se le quiere bueno muchas gracias Juan González buenas noches padre gracias por su información Malena Orduña buenas noches padre comunidad buenas noches Malena José Luis Pérez Alvarado hola buenas noches padre José Luis empezó la compra de votos 200 por mes marzo abril y mayo y en junio 700 la mayoría le engañan diciéndole que pongan la calcomanía de la títere pero se les pide el INE si es el PRI de los años 70 ahora acorrientado con los PRIistas que son los morenistas Lian Social Coaching buenas noches padre gracias por sus charlas si estoy dando unas charlas muy sencillas últimamente Lian Social Coaching que Dios y la Virgen lo protejan y le den salud muchas gracias Adriana Ávila ha de estar ya muerto ese policía para que no hable si Adriana Ávila así es y luego dicen nada más que es un desaparecido Tere Villafana padre buenas noches Andrés González saludos saludos Ana Leticia López Castillo muy bien en su programa padre la pura verdad bueno muchas gracias Tere Villafana padre si nos dijo que no iba a transmitir el sábado ah bueno es que estoy bien pues atarantado ya Germán Ortiz Palomeque buenas noches padre buenas noches Yolanda Ramos Román Dios lo bendiga padre bendiciones Germán Ortiz Palomeque saludos padre también para todas y todos bueno ya Germán nos saluda a todos y a todas Armando Vargas Mura Don Armando ¿cómo está con los café y no manos allí componiendo la política en el café pero está muy bien Cruz Lucatero va a caballo de Hacienda un placer saludarlos mi estimado padre seguro Rosa López buenas noches padre José Luis Dios lo bendiga Adriana Ávila pues es la orden que da Obrador que todos digan que en México todo está bien que está en paz y que el pueblo está feliz 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 Rosa López es muy triste yo pienso que su en su familia pues sí en las familias Kevin Dávila Méndez muy buenas noches amigos y un abrazo fraterno para mi estimado Don José Luis bueno amigas y amigos buenas noches estoy pues recuperándome y bendito sea Dios pues ahí voy progresando ya luego que tenga el programa de la farmaciota bueno no es una farmaciota va a ser un dispensario ya entonces sí les digo en qué pueden ayudar por lo pronto pues oraciones oraciones y oraciones sobre todo para la señora caridad que tiene su cáncer y otras personas que que nos dijeron que habían tenido un accidente y que se quebraron las piernas Rosa López jaja ay padre pues hay hermanas y hermanos de este medio de este medio cibernético bueno buenas noches y que Dios los bendiga y y Gracias.